Hola a todos, como pa' que estamos en una nueva partidita de los juegos del hambre Si, otra vez estamos aquí porque ya sabéis que me gusta bastante Y claro, el otro día pues ya me entró la morriña que jugué una vez y bueno Os recuerdo como siempre el reto Pero algo ha cambiado hoy Y es que como sois tan buenos conmigo Y yo sé que tenéis tantas ganas de verme Y yo de veros así a vosotros en plan de por la pantalla No sé, ¿me entendéis? Reto 300 pedazos de like a ver si llegamos Yo lo pongo a ver si llegamos Porque últimamente pongo el reto de 200 Y lo pasamos y llegamos a 300 en algunos vídeos Entonces digo, si llegamos sin pedirlo A ver si lo pido, a ver hasta donde sois capaces de llegar Yo sé que si os lo proponéis lo conseguís Así que yo lo dejo ahí Y así el mes que viene nos vemos así las caritas Todos juntos Y ya me están pegando O sea, hijo, a ver, ven pa' acá Si quieres pelea O sea, si quieres pelea Vienes aquí a por pelea y huyes ¿Cómo va la cosa? No, 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 no Yo no me explico esto Así que ven aquí, cobarde Pero que no huya todo el rato Vale, o sea, no he durado ni un sol Unos minutos He perdido Así que no pasa nada Vámonos a otra partidita Porque esto la verdad es que no puede ser Y bueno, la verdad es que ha sido un poco desastre La partida anterior Así que obviamente vamos a hacer otra La pongo para que veáis Que no siempre salen bien las cosas Como repito muchas veces Y es que ha sido De verdad Un auténtico horror O sea, que es que no he durado Ni un minuto contado Creo yo No sé La verdad es que no tenía el cronómetro Ni nada por el estilo Pero Ha sido horroroso Vamos a ver si perseguimos a la gente por aquí Así los tenemos fichados Y podemos ir matando Algunos que otros Siempre y cuando encuentre arma Porque claro No había contado con el hecho De que no tengo Ni siquiera una triste espada Un hacha Un... Nada Nada, o sea, nada Ni siquiera Lo único que tengo es con la mano Vale, aquí He conseguido una espadita Vale, perfecto Así que ya podemos ir tranquilamente Por cierto Por cierto O sea Esto No es importante Vale Pero os lo tengo que contar Si o si Si... Es que... O sea Os pongo en situación Vale Ayer Locaso y yo salimos A pasear un rato Y a estar con el Pokémon Go A ver si capturábamos Algunos Pokémon y demás Entonces nos sentamos En un banquito De una plaza Y nos viene un niño O sea, ese niño Había estado dando vueltas Así medio por detrás nuestra Mirando a ver Que es lo que estábamos haciendo Y yo lo tenía Ya lukeado A ver si me entendéis Lo tenía ya Que estaba pasando varias veces Y en una de estas Se para Se pone detrás del Locaso Y le dice ¿Estáis jugando a... ¿Estáis jugando a Pokémon Go? Y Locaso y yo le dijimos Sí Y... Y entonces Empezó Su Retaila de mentiras Vale A quien no... Quien no entiende la palabra Retaila es Su... Su jarta Su... Su abundancia De mentiras O sea que Es que ese niño mentía Más que hablaba Era tremendo Entonces empezó diciendo ¿Cuántos Pokémon tenéis? Eh... Yo tengo... No, 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 no Mentira, mentira, mentira Me lío yo sola Primero dijo Yo no puedo jugar Y dijimos Ah no Y eso no sé qué Y entonces el niño va y dice Es que la aplicación No sirve ni en mi móvil Ni en el móvil de mi madre Entonces yo no puedo jugar No lo tengo Y dijimos Ah que lástima tal Luego a los minutillos Viene y dice ¿Cuántos Pokémon tenéis? Yo tengo muchísimos Tengo 35 A lo que yo le contesté Que tenía 95 En lo caso le dijo El número que tenía él Y demás Y entonces Empecé a pensar yo ¿Cómo es que tienes 35 Pokémon Si ni siquiera Tienes la aplicación? Si no puedes jugar ¿De dónde tienes Los Pokémon capturados? Hijo mío Bueno Un tanto extraño La verdad Pero luego El niño seguía Ahí tan tranquilamente Detrás de nosotros Y entonces No sé de a dónde Vino la conversación Que en lo caso le dijo ¿Y a ti te gustan Los vídeos de YouTube? ¿Tú también los ves? No sé qué No sé por dónde iba mucho Y el niño dijo Sí Entonces en lo caso le preguntó ¿Y a qué YouTubers conoces? Y empezó a decir el niño Pues conozco a Fernanfloo Conozco a no sé quién No sé Empezó a decir unos cuantos Que a mí no me sonaban El único que me sonaba Era Fernanfloo Que nunca he visto un vídeo suyo Pero bueno El nombre me suena obviamente Y un par de ellos Que yo no tengo ni idea Entonces En lo caso le dijo ¿Y no conoces a Tales? No sé qué Yo estoy en una serie Es Urbila Que es bastante famosa Puedes verla si quieres Tal cual O sea Conversaciones así De YouTube Tan tranquilas A lo que el niño Ojo al dato Empezó a decir Pues sí Porque yo conozco A Fernanfloo Y ayer estuve grabando Con él No sé qué Y nos quedamos ¿Que estuviste grabando Con Fernanfloo? O sea ¿Cómo vas a estar grabando Con Fernanfloo? Es un poco imposible A ver No es imposible Es bastante improbable Porque claro A lo mejor A lo mejor A ver si a Fernanfloo Dice el niño Sí Y le dice el ocaso Ya pillando obviamente La mentira Le dice el ocaso ¿Y dónde vive Fernanfloo? Y dice el niño Muy lejos Y yo dije ¿Y tanto? Dice el niño Sí, sí, sí Tuve que ir en coche Y todo Ojo al dato Que Fernanfloo Si no me equivoco Es de Latinoamérica Lo que es imposible Que puedas ir en coche Y tanto O sea Encima Ir y volver En el mismo día Y llegar tan a gusto Espera Espera Porque ahora llega la pelea A lo que yo me tengo que concentrar Vale Uno fuera Y ahora me viene el otro La rapiña Pero hijo mío Te voy a reventar la vida O sea No, no, no Yo hoy estoy toda potente El niño me ha dado fuerza Con sus mentiras Me ha llenado desde todo Porque es que de verdad Ahora sigo contando la historia Vale, vale Chaval Me he cargado a dos Así como si nada Esta partida está saliendo bien No como la anterior Pero bueno La cuestión es que el niño Había grabado con Fernanfloo En su casa Que había ido en coche Vale A todo esto El niño Le había O sea Fernanfloo Le había regalado al niño Su placa de Youtube Porque él no la quería O sea ¿Quién se quiere desprender Así como así De su placa de Youtube? Obviamente Tengo Me sobra Pues te la regalo Pues nada El niño tenía la placa de Youtube Entonces lo que hace Y yo le dijimos Bueno pues Pon una foto en Twitter Y así nosotros ¡Eh! Espera, espera, espera Y así nosotros La retuiteamos Y así todo el mundo Lo ve Y dice ¡Ay! Que suerte Este niño tiene La placa de Youtube De Fernanfloo Y el niño Sí, sí, sí No sé qué No sé cuándo Madre mía De mi alma En serio Y luego Está diciendo Es que estaba entre Regalársela A no sé qué Youtuber Que otro amigo suyo De tantos que tenía Amigos famosos de Youtube No sabía si regalársela a él O regalártela a ti Pero yo creo que te la puedo Regalar a ti No sé qué Claro O sea La placa nos ha llegado Hasta mañana De parte del niño Y de parte de Fernanfloo También Ay Pero es que aquí no acaba todo Chicos O sea No es suficiente Con que ayer este chico Estaba En Latinoamérica Grabando con Fernanfloo Un vídeo de 21 horas Que es que encima Ayer ese mismo niño Subió Un vídeo a Youtube Su primer No, no, no ¿Qué digo Su primer vídeo? No, no La cuestión es que Nos había dicho De que tenía 300 suscriptores Que él también subía vídeos Y que tenía 300 suscriptores Y dijo Lo caso Ah, pues está bastante bien Que hace poco Que sube vídeos Y dice Sí, ayer fue el primero O sea Ayer subes tu primer vídeo Nadie te conoce de nada Y ya tienes 300 suscriptores Pues la verdad es que Macho Lo has hecho De puta madre Y perdón por la palabra Pero es que Lo has tenido que hacer Increíblemente bien Si ya con un solo vídeo De 21 horas Con Fernanfloo Tienes 300 suscriptores Madre mía O sea De verdad Fue tremendo Es el niño Más mentiroso Que he conocido yo En toda mi vida De verdad Hola Otro más Yo no sé Que de cadáveres Tengo por aquí He matado Ya como a Dos o tres Por lo menos Y ya solo quedan dos más Así que tenemos que ir a por ellos Y ya se está acercando La barrera Así que creo que Lo mejor que puedo hacer Es subir Porque no sé Si me quedo aquí abajo Si me puede llegar a pillar Y ya pierdo definitivamente Por la barrera Y eso sería una tontería Más tontería Que el vídeo anterior Espera Espera El cerdo me está atacando En serio Los cerdos atacan Cuando les das Flipa Pues eso O sea No no Es que para flipar el cerdo No para flipar Lo del niño Que es que os juro Es que fue tremendo Decidme por los comentarios Que os parece Que es que un niño De Creo que tenía 8 años Porque creo que había dicho Que había nacido en el 2008 O algo así Así que creo que tenía Como 8 años El chiquillo En serio Nunca había visto Que un niño mintiera tanto Es que no Os lo juro Que no Porque si A veces los niños pequeños Y a ver Y los niños pequeños tampoco Los adultos también mienten Pero lo que quiero decir Es que los niños pequeños Suelen decir mentirigías Así piadosas Inocentadas Por así decirlo Pero es que lo de este niño Era demasiado En serio Que es que Madre mía Que posición tiene esta En que posición ha muerto Y bueno Ya dejando ese tema Un poquito de lado Hemos encontrado Los dos que quedan Espero que se estén peleando No estén haciendo team Y voy a aprovechar Para saludar A Dayminator79 A Pedro Ceballos A Beatriz Herrera A Luis A Jean Paul Rivas A Jessica Vargas A Raúl NL A The David 2003 A Ricardo Vicente Y a Only Crazy Estos son los saluditos de hoy Vale Se están pegando En cuanto uno mate al otro Es que me tiro directo al agua Ya sabéis Si no os he saludado hoy Esperad Porque seguramente os saludaré Muy pronto Hostias Me iba a tirar Pero no O sea Vale Con Ender Pet Voy a ir Aquí Y este hombre Ya tiene que estar Bastante mal de vida Porque entre la pelea Y todo No lo quemo Porque está en el agua Pero no importa Chaval Me los he cargado a todos hoy O sea Hoy estaba potente Yo con mi historia Que charla Nos hemos pegado Así que ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líqueme y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!